15, Andrés Gamboa, un córner la deja pasar, ahí está Pablo, por la derecha izquierda se va, un zurdazo, impactado en el número 8, Wagner que no la deja de salgar, la coge Andrés nuevamente, Armando con el balón, cuidado, se para, bien Wagner, no pasa nada, ahí está Kevin, el de los chicos de los 9, un pase profundo.